El tema es que en San Juan de Lurigancho ha habido otro aniego, se ha relatado otra tubería. Es decir, ahí no es que esté lloviendo, sino que está la desgracia continua de no tener gran parte del día suministro de agua por zonas de Zárate, por decir. Ahora se complicó hace un par de semanas con el tema del aniego y el desagüe. Bueno, hay otro aniego y habla Alex González, el alcalde del helicóptero, el alcalde de San Juan de Lurigancho. Son 7 de la mañana con 39. En principio aquí en Río Suyana, desde las primeras horas de la madrugada, una vez más la irresponsabilidad de Serapal, la poca capacidad técnica para darle respuesta a las crisis, nos está pasando la factura. La factura no las pasa la corrupción, porque estos sistemas de agua y desagüe no tienen un seguimiento técnico. Esto es como una gran manguera para que entiendan los vecinos, donde hay varios puntos, varios puntos, donde se está fugando el agua. No hay agua en los cerros de San Juan de Lurigancho y aquí en Río Suyana, en Tantorrey, el agua corre por las calles. Esa irresponsabilidad se la debe explicar Serapal y Leptos, que son buenos para emitir recibos y malos para dar servicio. Son 7 de la mañana con 40. Este es el Piqué que le gusta a Yudi. ¿Qué hable Javier Piqué, el ministro de Vivienda, que dice que van a comenzar a evaluar en sacar de la cabeza al presidente de Serapal ahorita? Que lo están poniendo como trofeo político porque el presidente Serapal no ha hecho estas obras ni las ha supervisado. ¿Qué culpa tiene? Pero en fin, que hable Piqué, el que le gusta a Yudi. Y con la ayuda del Banco Mundial se contrató una empresa de nivel internacional para que diseñe la nueva estructura de Serapal. Está ya listo. ¿Aquiere decir que Serapal entre en una etapa de reestructura? Reorganización completa, también el enfoque de cómo se van a hacer los nuevos proyectos. También quiero anunciarles que hay un proyecto para todo San Juan de Lurigancho. Entonces hay un proyecto integral para atender todo el resto de San Juan de Lurigancho, Maguarochirí, con planta intermedia de tratamiento. Por 1.300 millones de soles es un proyecto que ya está en marcha. Hemos conseguido un préstamo del Banco Mundial que también con dinero propio del Estado está orientado específicamente a fortalecer la gestión de las empresas presionadoras. Nosotros tenemos en trabajo una asociación público-privada para 10 plantas de tratamiento de aguas hervidas en el lago Titicaca, que va a adjudicarse ahora en marzo. Ya se empezó a reponer el agua y el agua va a ir subiendo progresivamente, haciendo presión hasta que llegue a las partes altas. Ahora ya hemos cubierto casi el 75% del distrito, faltan las partes altas. Ya les pido un poquito de paciencia, mañana ya debería. Quique Meise, ¿y la privatización? Pero CEDAPAL tiene que ser asumida por los fondos de pensiones, las EFPs del Perú. Es decir, nosotros los peruanos hay que nacionalizar CEDAPAL. Sería la nación del Perú. Nosotros somos los con nacionales, los que vivimos en el Perú, somos nacidos en el Perú, somos contribuyentes en el Perú y contribuimos también al fondo de pensiones, que tienen plata, pero cualquier cantidad. El 60% con capitales a las tres principales EFPs del Perú, que tienen la plata de los peruanos. Te consigues 20% de acciones para una empresa operadora extranjera, que sea capa en lo que ustedes quieran, en tratamiento de agua, y el 20% se reserva en acciones del Estado. Entonces, va a haber eficiencia, porque ya han pasado todos los gobiernos. Ha pasado Fujimori, ha pasado Toledo, Paniagua, Alan 2, Ollantumala, Nadine, PPK, y no pasa nada. Entonces, no me van a venir a decir que el Estado es un buen administrador. ¡Gracias!